Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Soy Lidia Zanabria, soy ciega Bueno, voy a contarte un poquito de la historia de mi vida Nací en una familia humilde Hice mi escuela primaria, soy de Obera Misiones A los 38 años me quedo ciega Bueno, después de eso cambió mi vida Soy mamá de 6 hijos, de los cuales 2 nacieron después de estar ciega Soy viuda, hace 21 años me quedé sola con mis hijos, con mi familia Me rehabilité, trabajo en un centro de rehabilitación de personas no videntes Soy tallerista, soy artesana, profesora de braille Me gusta el trabajo que hago Me gusta cantar La música es una de las cosas que me apasionan Todas las veces que pueda Ayuda a la gente, no solamente a los pares míos Sino a los que me necesitan Creo que la vida a mí me sonríe de otra manera Como a cualquier persona que ve la luz Yo veo la luz de otra manera Y así vivo la vida cotidiana Todos los días me levanto temprano Concurro a mi trabajo Porque para mí es un sacerdocio lo que estoy haciendo Y lo siento como eso Estoy en un lugar donde hay niños ciegos Hay personas mayores ciegas Ahora en este momento Bueno, otra de las cosas que me están haciendo bien es Estoy como futura concejal de la ciudad de Oberá Por la línea renovadora En la que está Scioli como presidente Y el señor Hugo Pazalacua como gobernador nuestro Yo creo que quiero conocerte Karina Sé que haces mucho por la discapacidad Nosotros acá en Noveras estamos Un peldaño más abajo Porque hay muchas cosas que todavía no tenemos acceso Pero con tu ayuda Y con la ayuda de muchas otras personas Que quizás en este momento No saben que en Oberá existimos Que estamos Que somos Somos gente humilde No tenemos cómo ir a Buenos Aires A rehabilitarnos como debería ser Pero hacemos lo que podemos Y te invito a que Si alguna vez está en ti Venir a Misiones Que vengas a Oberá Nos conoceremos Hablaré contigo Frente a frente Como lo hago con todas las personas Por ahora podemos comunicarnos Con intermedio del Face Me gusta mucho Charlar con mis amigos Y bueno Queda una invitación A nuestra ciudad A esta hermosa ciudad Nuestra tierra colorada De la cual te llevaré de la mano A conocerla Pese a mi discapacidad Conozco muy bien Todas las cosas que hay acá Y creo que juntas Haremos muchas cosas lindas Gracias Esa fue yo Que arremetí Hasta el azar Quise perseguir Si me oculté Si me arriesgué Lo que perdí No lo lloré Por es que viví Siempre viví A mi manera Amé También sufrí Y compartí No lo lloré No lo lloré Pues Quise